Todos sus videos y sus libros se los doy a mis alumnos de Colombia en la Universidad de Agua, que se ya está famoso hoy también. Mi pregunta es si la democracia mexicana está lista para una mujer presidenta. Hablamos de Chile, que ya dos veces ya tuvo una mujer, Brasil, Argentina, guste o no. Entonces la pregunta es porque yo lo que siento es que cada vez que se presenta una candidata mujer en México, o es ridícula, o es la esposa de alguien, o no tiene fuerza. Entonces la democracia mexicana está lista para una mujer presidenta, no en esta ocasión porque se ve muy débil, pero en el futuro. Gracias. Hay algo mal en la acústica, o estoy mal yo, pero teniendo el micrófono muy cerca, escucho bien. La pregunta es si México está lista para una mujer presidenta. ¿Qué más quisiera yo? Que el cambio democrático en México lo hubiera presidido una mujer que tuviera estatura de estadista. Porque no menos se necesita ahora. Y porque tengo la impresión de que por la experiencia mundial, las mujeres lo han hecho maravillosamente, en todos los ámbitos, pero en particular en la política. Ahora Macron es una excepción, pero supongo que la influencia de su esposa está pesando mucho. Por lo visto, tendremos que esperar, y lo único que puedo decir es que espero que nuestra pausa sea únicamente de seis años. Señor Presidente, por favor. Le recomiendo que quiera contar a un amigo, se puede levantar de la vez, porque después de aquí yo puedo interesar de los días. Muy buenas tardes. Hay una duda que tengo, y es una duda que tengo desde hace mucho tiempo, sobre cuál debe ser la esencia misma de la democracia. Y mi duda surgió precisamente leyendo en algún texto de José Woldenberg, que el principio fundamental de la democracia no siempre es como uno podría buscar el beneficio o el bien para el pueblo. No porque inclusive, como el título dice, gobiernos dictatoriales pretendieron o pretenden hacerlo así. Sin embargo, hay una dicotomía. Si lo que la democracia busca es que gobierne el pueblo para sí, aun cuando es que puede equivocarse, o que se gobierne buscando lo mejor para los gobiernos. Desde luego que yo no creo que la democracia se defina como un gobierno que logra el bien del pueblo, porque ese logro es un ideal para que algunos pueblos bien amigurados se acercan. Pero no puede definirse si la democracia, porque todo sería base a la democracia, por la dificultad inmensa de lograr ese fin. Karl Popper, de todos los grandes, quizás el mayor teórico de la libertad del siglo XX, decía, no podemos definir a la democracia ni siquiera como el gobierno, en la primera acepción de Woldenberg, de las mayorías. La democracia, sobre todo, decía, terminó su vida pensando, porque es la posibilidad que tenemos los votantes de castigar al mal gobierno. A eso se limita la democracia. Si cuanto menos tenemos un régimen de libertades, en donde podemos periódicamente y ordenadamente castigar al mal gobierno para ir teniendo malos gobiernos sucesivos, o por ejemplo, digamos, gobiernos cada vez menos malos sucesivos, eso es la democracia. Por eso Churchill tiene razón. Muy mal sistema, pero todos los demás son problemas. De modo que mi definición de democracia es, así de restringida, la posibilidad de castigar ordenadamente al mal gobierno, nada menos que eso. Pero creo que presuponen las libertades, porque sin libertades, la posibilidad de hacer ese castigo se vuelve difícil. Aquí en la primera vez tenemos otro.